Bueno amigos, pues les voy a enseñar la otra prueba, la prueba para entrar al MS La prueba consiste en que el tipo se pone allá y uno se pone aquí con la cama Entonces él tiene que venir para acá y destruírmela Si me mata desde allá, sí obtiene puntos por aim, sí obtiene puntos por aim Pero si rushea, me mata y destruye la cama, es un buen jugador y rápido entra al MS Dale, dale, listo wey Entonces la primera técnica es bajarle sangre de larga distancia Ahí ya le bajamos, por ejemplo No tenía balas Pero él se tiene que estar curando ahorita, da huevo Entonces aquí aprovecho para venirme para acá Obviamente le tenía que bajar más vida, no es con tan poco Tienen que estarse moviendo porque el tipo o se viene para acá ¿Ya vieron? ¿Qué les dije? O se viene para acá Miren, ya está yendo para la derecha ¿Ya vieron? Ahí aprovechen ustedes, se vienen para acá Cuando lo vean agachan la cabeza Se agachan Le dan, se agachan Tienen que estarse cubriendo ustedes constantemente, ¿sí me entienden? Hijo de su puta madre O sea, siempre tienen que estarse cubriendo y esperar a que él salga primero Como yo lo estoy haciendo ¿Vieron? Ahí salió el primero, yo lo pude matar En eso consiste la prueba Ustedes tienen que hacer esto Ir en este árbol primero Esperan a no verlo Se vienen para acá, justamente aquí se agachan Cuando vean la cabecita ahí Es cuando le tienen que salir a disparar ¿Sí me entienden? Miren, ahí no me puede dar él Porque yo estoy cubierto Entonces me vengo para acá Escuchan también, se agachan ¿Vieron? Siempre espero que él salga primero Y siempre tengo con qué cubrirme Siempre, el agacharse es para cubrirse No crean que es para estar disparando así Esto no sirve ¿Sí me entienden? Vamos a la otra prueba Bueno mi clan, ahora chequen Ahora la estrategia va a ser diferente Aquí la estrategia es de que ahora él tiene que venir a lucharme acá Para obtener más puntos Y yo tengo que entrar allá ¿Sí me entienden? Bueno, fue lo mismo, pero al revés Entonces aquí la estrategia va a ser diferente Yo clameo en mi cama Y tengo que primero ver dónde está Ok, está ahí Sin que me vea me vengo para acá Y tengo que posicionarme donde está ese árbol Para que no me vea Brincamos para cubrirme Me agacho aquí Rápido venimos para acá ¿Vieron? Aquí ya estoy cubierto Ay cabrón, ese no era Tenemos que estar moviendo aquí Porque aquí es fácil que me mate ¿Sí me entienden? Se viene él para aquel lado Y me puede matar Vean, 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 vean ¿Vieron? Tienen que estar haciendo vida Para poder rushar Está cargando Le calculan dónde sale ¿Vieron? Ahí le calculé dónde iba a salir Rápido entran Sacan la maple ¿Vieron cómo me agaché? O sea, se tienen que agachar Como les dije Se tienen que agachar Para esquivar las balas Este es la prueba más difícil Para entrar al MS Porque yo tengo que rushar De allá para acá Acuérdense Si lo mato desde allá Obtengo puntos por ahí Pero si rushé Obtengo más puntos Porque sé cómo robar bunker Entonces acuérdense Tienen que esperar El momento exacto A estar haciendo vida Tienen que estarse moviendo Porque él se puede ir para allá Y se puede ir para allá Entonces se tienen que estar moviendo Ver su arma Ver su cabeza Dónde la tiene ¿Sí me entienden? Y cuando esté cargando Cuando se esté curando O algo así O que lo vean un poquito distraído Salen En este punto Siempre se tienen que agachar Para que las balas Pasen por encima de ustedes Siempre lo tienen que hacer Y ya en cuanto vean la cabeza En cuanto vean algo Lo matan ¿Sí me entienden? Traten obviamente De matarlo estando aquí Pero este Si rushéan y lo matan Aquí siempre agáchense Para que las balas Pasen por encima de ustedes Son milisegundos Que De respuesta Que tienen que hacer Para poderlo matar Gracias